¡Aplausos! 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 Yo se pido en el mar ¡Aplausos! ¡Hacia la realidad! ¡Aplausos! 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 Viva casa, busca tierra, he vencido y caldado también Y ahora estoy en el mundo, amando, he encontrado un lugar Y hago aquí si no tengo tiempo Los sentidos se van a mis suegros, hacia la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!